Música Mira tu pinche cabeza de muñeca mazurera Y tu pinche ceja de burro ¡Ay que chile irá a sumar! ¡Ay que chile irá a sumar! ¡Ahora sí cuelos! Mira palquita, yo te voy a decir una cosa Tú y este pinche gordo nos vamos a ganar ahorita A dos pinches caídas al hilo Nos vamos por la primera Mira que ha ido Mira ahí tenía por cuatro Mira papá, échale pinche gordo ¡Ay hijo de espérate! ¡Ey! ¡Enseñame a tu chamapo cómo se debe de él! ¡Acá cabrón! Ya, échale papá, échale ¡Échale gordito! ¡Échale gordito! ¡Échale gordito! ¡Échale gordito! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Venga, se pinche gordo! ¡Ságanle la calabaza este güey! ¡Sí! ¡Síngatelo, síngatelo! ¡Ah! ¡Síngatelo! 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 ¡Ah! ¡Qué bello! ¡Fue el brazo, señor! ¡Fue el cabello! ¡Ay, que está ganando la grella! ¡Está viendo que está ganando el cabello! ¡Ah! ¡Síngatelo! ¡Síngatelo, gordo! ¡Síngatelo! ¡Ah! 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 ¡ ¡Échale! ¡Cállate, chile! ¡Qué ómula! ¡Suéltala! ¡No aguanta nada! ¡Prasito! ¡Prasito! ¿Qué estás jalando de la pinche tanga? ¿No estás bien? ¡Que no, señor! Les pedimos, por favor, si es un poquito de espacio para llevarse el carro. ¡Vengase, pinche palquita! ¡Vengase, pinche palquita! ¡Tú y yo solo! Ahí no hay que ir a la parte de la policía, no es muy difícil de estar. ¿Le arrebenta su madre? ¡Sí! ¿Le arrebenta su madre? ¡Cállate, gente! ¡Venga, échale, papá! ¡Échale! ¡Échale, chabro! ¡Échale, chabro! ¡Échale, chabro! ¡Rudos, rudos! ¡Rudos! ¡Vamos! 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 ¡Chiga tu madre, qué pobre! No, no, no se dice el Red Fonda que ni tienes. Vamos a luchar bien, dame la mano, cabrón. ¡No, que chinges tu perro! ¡Quita para la mano, cabrón! ¡Párese, cabrón! ¡Párese, párase! ¡Párate, puto! ¡Chiga tu madre! Ahora sí, bracito, vénese. Ahora sí, bracito, estoy yo. Estoy yo. Ahora sí. Ahora sí. Te está diciendo, gente. ¡Lo blancho, papi! ¡Dóbole! ¡Así están los cuerpos! ¡Métete, marquita! ¡Métete! ¡Métete, marquita! ¡Técnicos! 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 ¡Venga ahora, señor! ¡Métete, gordo! ¡Vamos! ¡Así marea los puercos! ¡No! ¡No! ¡Me estoy negando, compadre! ¡Ay, pinche! ¡Vas a ver! hay señores a máscara a máscara a máscara a máscara a fuego a máscara a máscara a máscara a máscara ¿por qué? está quitando la máscara rudos rudos Bracito, bracito Bracito, bracito Bracito, bracito Bracito, bracito Bracito, bracito ¡Suscríbete al canal! ¡Otra! 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 ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Métale! Segunda caída para los tácticos. ¡Aquí llevamos! ¡Díste, duro! ¡Respíete su madre! ¡Tel,ligo! 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 ¡ itu! ¡Tel,ligo! ¡ audio! ¡Tel,ligo! ¡Tel,ligo! ¡Aberta! ¡Légate a tu madre! ¡A volar, puto! ¡Otra! 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 ¡Móricos! ¡Ahí, te tengo arriba! ¡Abaja anda! ¡Ahí! ¡Légate! ¡Voy a volar! ¡Voy a caer! ¡Oy, pendejo! ¡Iba a volar, pendejo! Por eso Ahí está abajo No vas a dejarme eso, güey Ya, ya, ya No mames No te pases Síguete al reyudo Lo chingo ¿Me chingas a hablar de Freddy? Sí ¿Me chingas a hablar de Freddy? Sí Yo soy tu padre, cabrón Mi papá no es mi tío que está allá, güey No me tampoco No me sube el tío, güey Gente, como tú no seas aquí arriba, ¿verdad? Porque hay que subir el tío ¿Qué hay que hacer, papá? ¡No, buen puto! Así trato a los alvarados ¡No, buen puto! 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 ¡Otra! 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 ¡Miedo! 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 ¡Ya subo! ¡Oye, no te lo dejes, cabrón! ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Ay! ¡Que su madre! ¡Qué maldita! ¡Ah! ¡Va! ¡Esa! ¡Va! ¡Va! ¡Qué te metes, pinche gordo, cabrón! ¡Va! ¡Hijo de la espinada! ¡Va! 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 ¡Chigaste a tu madre! ¡Échale, papá! ¡Va! ¡Va! ¡Chigaron a tu madre, los dos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Va! 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 ¡Em defeated! ¡Va! ¡Va! ¡No mames! ¡Va! 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 ¡Duro! ¡Duro!